hola nuevamente quiero mostrarles esta pequeña primavera que plantamos hace poco es una primavera bueno así la conocemos aquí pero en realidad su nombre es rosa morada es una primavera en color rosa la plantamos ahora que comenzaron las lluvias y ha tenido un crecimiento bastante acelerado no sé si la conozcan pero da una floración impresionante en color rosa esperemos que en esta temporada nos comience a dar aunque sea una pequeña flor ya que comienzan a dar a muy tempranada y posteriormente estárselas mostrando en un vídeo quiero aprovechar también para mostrarles la vista que tenemos aquí desde la huerta lo que miramos a nuestro alrededor son parcelas de caña de azúcar en aquella parte es donde yo vivo y en aquella parte se encuentra tamazula de gordiano jalisco es la ciudad más próxima al lugar donde vivo les voy a acercar un poco para que miren esta parcela que tenemos abajo recién la acaban de sembrar la que tenemos enfrente es una parcela que ya se encuentra lista para ser quemada y la que tenemos a un lado que se se alcanza a ver como verdecito es una parcela que recién se cortó y la parcela que tenemos a un lado es una parcela que también está lista para quemarse en los próximos días llevarla al ingenio donde se produce el azúcar y así posteriormente estar haciendo el proceso es una vista muy panorámica es una vista muy preciosa que tenemos por aquí y quería mostrárselas quiero aprovechar también para comentarles de un árbol que plantamos de recién que plantamos estos árboles de limones en un vídeo anterior se los mostré y les platiqué sobre ellos son árboles que dan el limón más grande esta es la variedad de limón persa o sin semilla y fíjense que de recién que empezamos a cortar estos árboles nos vendieron todos como árboles de limón pero cuando empezaron a dar fruto miramos que este árbol o le empezamos a cortar como si fuera un limón normal entonces ya que empezamos a cortarle pues cortábamos parejo junto con los demás limones y resulta que este árbol comenzó a salir dulce entonces deseamos que por qué y no llegamos cual arbolera y si nos damos cuenta es casi igual entonces hasta que lo encontramos y resultó ser que este no es árbol de limón este es un árbol de lima lisa no sé si la conozcan es una lima lisa o lima corriente o naranja lima no sé cómo le puedan nombrar a ustedes y algo curioso es que esta variedad nosotros la habíamos buscado en los viveros y no la podíamos encontrar porque según los viveros nos decían que esta variedad ya estaba ya no la producían porque no tenía mucha venta y era un injerto el tamaño pues si lo miramos es prácticamente como un limón o crece más que un limón pero ahorita como está está igual que un limón nos decían los viveros que ya no la podían vender o que ya no la tenían o que era muy difícil de encontrarla porque pues ya no la producían y esta es una variedad de lima que nosotros queríamos hace mucho comprar porque en mi casa nos gusta demasiado y ya que comenzamos a cortar limón comenzamos a mirar de que unos limones salían dulces pues eran limas y hasta que encontramos y este es el árbol de lima lisa de naranja lima o de lima corriente y fíjense en tanto que la buscamos y nos va a salir un arbolito entre tanto limón